El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere contar contigo para decidir en qué va a invertir parte de su presupuesto en los años 2022 y 2023. El programa Vitoria-Gasteiz o Betus busca que nuestra ciudad mejore y que tú seas protagonista en la toma de decisiones. ¿Quién puede presentar propuestas? Cualquier persona o colectivo que tenga una idea de mejora para Vitoria-Gasteiz. ¿Cuándo? Del 3 de mayo al 28 de junio. ¿Cómo? Online, a través de la web municipal o acercándote a cualquier oficina de atención ciudadana. También puedes ajuntar fotos, dibujos, planos. Después de presentar tu propuesta, el Ayuntamiento analizará si es viable. Tiene que ser de interés general, de competencia municipal y no exceder los 300.000 euros. La fase de votaciones llegará en noviembre. En total, se destinarán 3 millones de euros para las propuestas que prioricemos entre todos y todas. Si tu idea para mejorar Vitoria-Gasteiz es seleccionada, podrá ponerse en marcha en los años 2022 y 2023. Si tienes dudas, en el servicio de participación ciudadana te ayudamos. Llámanos al 945-161687 o escríbenos a gasteizobetus.org.